Humildes, ya estamos subiendo de pisos, vale, con los bichitos, vale, toda la comida, ahí tengo cuatro cajas vacías, pero todo es comida, vale, humildes, comida, mala granja, vale, mis animales, humildes, comen mejor que la gente de mi pueblo, mis animales comen mejor que vosotros, cada semana, humildes, 900 kilos de comida de fruta, verdura, plátanos, de la mejor calidad, vale, humildes, exquisito, vale, mirad los tomatillos frescos, tenemos casi 200 kilos, vale, de tomates, pepino, la banana pepina, vale, para la granja, vale, humildes, es que comen fruta podrida a tus animales, que podrido, ni podrida, banana balú, vale, 400 kilos, vale, de banana humildes, pepino.